Y estamos ahora tal cual lo habíamos anticipado, Pablo Sivalieri, Subsecretario de Desarrollo Social. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por venir, porque lo hemos cambiado un montón de veces por tema... No, no, está puesto, está puesto, está... Ah, no le veía, no le veía. Sí, sí, está, es que está tan disimulado, está... Claro, le hacía señal que se pusiera el micrófono, pero como lo colocó todo con el cable... Intecable. Con el cable escondido. No, prolijo, el tipo es prolijo. Muy prolijo, muy prolijo. Bueno, Pablo, la situación, Pablo es Subsecretario de Desarrollo Social y obviamente el impacto de la crisis se está haciendo mella en muchos sectores. Tandil no es la excepción y ustedes están, lo viven, digamos, de cerca. Contanos un poco tu apreciación. Sí, en realidad este es un año además particular, porque bueno, se empiezan a achicar los meses en el ramo de un año de elecciones y sabemos que todo empieza también a cada uno querer sacar una tajada de esta situación tan complicada que se está viviendo, que es cierto que hay que reconocerla. De hecho, el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial han tenido que dar muestras de que hay una crisis que ha venido, que se ha instalado y que realmente esta recesión ha golpeado y Tandil que estábamos acostumbrados por tener una economía diversificada que nos golpeara un poco menos. La verdad que también llegó y hizo mella, obviamente, en sectores que para nosotros son importantes y obviamente que estamos trabajando, tratando de solucionar la mayor cantidad de problemas del Estado Municipal. Sabemos que es limitada a veces la actuación del Estado Municipal y con esto uno no se quiere sacar el sallo, pero la verdad es que hay situaciones macro que uno obviamente no controla ni maneja. Esperemos que las perspectivas de a poco empiecen a mejorar, que la inflación, la bendita inflación, empiece de una vez por todas a bajar porque realmente es lo que necesitamos todos. Más allá de las cuestiones electorales, lo hablaba con algunos amigos al fin de semana donde lo primero que te preguntan es con respecto al tema eleccionario. La verdad que hoy hay una situación en la cual uno no puede mirar de acá 6, 7, 8 meses, sino que tenemos que enfocarnos en ver cómo seguimos solucionando porque hay gente que sufre y que la está pasando mal realmente, que se queda sin trabajo y esto nosotros le ponemos nombre y apellido en la Secretaría. Hay gente que se acerca y que uno la ve. Seguramente las cuestiones más macro se hablan de números y uno escucha diputados, senadores, ministros y se hablan de números y nosotros vamos a lo tangible. El arquitecto Tauber de La Plata siempre dice que los municipios son la cara del Estado que toca a la gente y la verdad palpable es la que le pasa a uno cuando atiende a una persona que viene desesperada, que se quedó sin trabajo, que no le podía comer a los cheques. Recién Pablo cuando arrancaste la charla dijiste año electoral y muchos aprovechan esta situación. ¿A qué te referís? ¿A grupos organizados? ¿A quiénes son los que aprovechan? Está como instalado que los años de elecciones es donde más hay que aclamar. Sale plata desde el lado. Exactamente. Y la verdad que nosotros, el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social en los últimos años que obviamente hemos estado al frente con Alejandra Marcieri, el presupuesto siempre se ha peleado, digo, en el buen sentido, cuando debemos definir el presupuesto general municipal, tratamos obviamente de que entiendan que la situación social estos años se ha complicado. Y obviamente que se pide para poder seguir funcionando, para tener programas, para tener obviamente cuestiones de asistencia y paliativos que obviamente hay que tratar de salir de lo estructural, pero mientras tanto la realidad indica que hay que acompañar en el día a día y obviamente ver, de fortalecer otros programas donde obviamente mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos, los que por lo menos la están pasando mal, que es el sector que por ahí la Secretaría de Desarrollo Social es la que tiene que atender en los comunitarios, en la Secretaría. Cuando vos decís que desde la Secretaría le ponen un nombre y apellido a la crisis, estamos hablando de cantidad de nombres que van en ascenso, hay una meseta de un tiempo a esta parte. Tenemos momentos, obviamente que cuando salen situaciones como ha pasado en la capital, o pasó con Río Paraná, o sucedió con Metalúrgica, son los temas rimbombantes, los que salen en los medios y la gente por ahí se agarra de eso, pero en el día a día hay un montón de ocultos que no se conocen, que no son mediáticos y es de gente que palpa la crisis porque se queda sin trabajo, porque hacía changas que ahora no hace, porque tenía horas extras que no hacía y la cuestión inflacionaria hace que rinda mucho menos el salario que uno va teniendo mes a mes y si además te recortan horas extras, te recortan días, que por ahí no se nota, pero nosotros obviamente la persona que se acerca con ese problema es aquel que tenemos que atender, igual que cuando surgieron los conflictos más grandes y que por ahí tienen mayor notoriedad mediática. Ahora, Pablo, ustedes se enfocan mucho en los que necesitan o van a pedir, pero también se enfocan en aquellos, en investigar, aquellos que por ahí les suena un poco raros y también han tenido situaciones. Obviamente que seguimos con un control, tenemos un control bastante exhaustivo, los y las trabajadoras sociales que tenemos en los barrios tratan de hacer un seguimiento, vivos, como en todos los órdenes de la vida hay vivos, esto lo quiero aclarar porque seguramente después te llega un mensaje que te dice yo conozco a una señora, un señor que le dieron y que por ahí no necesita, que tiene esto. La verdad que, obviamente que se toma como declaración jurada, lo que menciona el vecino cuando solicita la ayuda, hay informes socioeconómicos y ambientales y se acerca uno a la casa para verificar la situación y la condición, pero la verdad es que siempre puede haber algún vivo. La gran mayoría de los que atendemos es gente que realmente necesita, no creo que alguien vaya a pedir la leche si normalmente no la necesita. Obviamente que necesitamos seguir acompañando, que los recursos muchas veces son limitados, lo reconocemos, sabemos que la cuestión alimentaria cuesta cada vez más, que llegar a fin de mes cada vez cuesta más y bueno, obviamente no queda otra que ponerle el hombro, seguir acompañando a esos vecinos que la pasan mal sin ningún tipo de especulación política. Y lo vuelvo a mencionar porque sabemos que este año también están los vivos que quieren aprovechar esta cuestión porque hay una contienda electoral de acá unos meses. Así que, en la gran mayoría de las organizaciones sociales y políticas tenemos una buena relación. Ellos saben que hasta 30 días antes de las elecciones nosotros tratamos de que no se tiñe a la cuestión electoral de las necesidades y sea donde sea el pedido, la ayuda, la solicitud, tratamos de ello. Acá no es, yo vine con este reclamo y como lo trae determinada organización, digo, si apareció una persona que realmente lo necesita y que por ahí el Estado no lo pudo ver, la trabajadora social no se enteró de ese caso. Pero se utiliza, se utiliza. Está bien, cada uno sabe cómo debe manejarse con estas situaciones. La gran mayoría de las organizaciones sociales nosotros tenemos una relación de diálogo, de respeto, después obviamente podemos tener diferencias desde el punto de vista electoral, pero tenemos una buena relación. El Consejo Económico y Social fue un claro ejemplo de eso. Se pudo trabajar, se pudo avanzar en algunos proyectos palpables, como el tema de las huertas, que estamos comprando verduras, las huertas comunitarias, donde, bueno, se pudieron sumar algunos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Así que, bueno, seguiremos en ese camino, tratando de generar alternativas, oportunidades y entender que obviamente de acá vamos a ir todos juntos remando para el mismo lado. Si cada uno quiere sacar una ventaja, una tajada, digo, cada dos años sabemos que el sistema nos hace que cada dos años tengamos elecciones. Y un año antes ya están las especulaciones de las elecciones. Entonces, vivimos de elección en elección. Lo ideal sería que haya elecciones cada cuatro años, cinco años, y la verdad es que pudieran dejar que se trabaje bien tres o cuatro años sin especulación. Pero bueno, esto es lo que nos toca. Obviamente que nosotros seguimos tratando, en la medida de las posibilidades, de corrernos del eje electoral y entender que hay necesidades hoy que hay que tratar de solucionar. La voz que están escuchando es la de Pablo Sivalieri. Pablo, ¿qué pasa? Porque hay mucha gente que está, lamentablemente, acostumbrada a recibir ayuda. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que sabemos que ocurre en estos tiempos? No fue nunca a la Secretaría de Desarrollo Social para pedir ayuda porque nunca lo necesitó. Y hoy se ve que no puede pagar la luz, no puede pagar el gas, más allá de las tarifas sociales. Entonces, llega gente, te pregunto, son varias preguntas en una. ¿Llega mucha gente en estas condiciones? Porque uno llega con vergüenza ahí. ¿Cómo se los contiene? ¿Cómo se los recibe? ¿Por qué es diferente una situación y la otra? Sí, nosotros tratamos de respetar lo que es la zonificación y descentralización que hace años que tenemos y que realmente funciona muy bien. Y es que cada trabajador social en el barrio atienda la demanda de ese barrio. La verdad es que lo hacemos para que no tengamos cuestiones centralizadas. Además, ¿se imaginan la cantidad de gente que se atiende en los distintos comunitarios? Si estuvieran recepcionándolas todas en 4 de abril y Arana sería un caos. Por lo tanto, obviamente que tratamos de que se respete la zonificación, pero bueno, obviamente que las autoridades de la Secretaría también atendemos situaciones puntuales o pedidos, requerimientos de concejales, alguna organización determinada que consulta sobre algún caso y por ahí se atiende y luego se deriva al comunitario. La situación, obviamente, el que está acostumbrado, nadie se acostumbra obviamente a vivir del Estado porque cualquiera quisiera tener un trabajo digno, pero hay gente que ya hace un tiempo que viene recibiendo o que ha estado más acostumbrado a la mecánica de la ayuda, de la asistencia. Hay gente que nunca se hubiera imaginado que hubiera pisado una Secretaría de Desarrollo Social. Es como si a cualquiera de nosotros, las vueltas de la vida, nos encontrara sin trabajo y tener que ir a solicitar ayuda. Uno obviamente está acostumbrado a trabajar, recibir una remuneración por ese trabajo y poder dignamente mantener a su familia, a sus hijos. La verdad que es duro. Por eso digo, cuando nosotros le ponemos nombre y apellido, yo cuando atiendo a una persona y me resulta, y no es una cuestión de género, ver un padre de familia que viene con 50 años quebrado diciendo que no tiene para darle de comer a los hijos, es duro. Y te dice, yo estaba acostumbrado a trabajar, tenía changas, trabajaba en una empresa, hubo reducción de personal y la verdad que me encuentro en una situación en la cual y con una cantidad de años que uno sabe también que para la búsqueda laboral se complica, los nichos de búsqueda laboral se van acotando a medida que uno va aumentando en edad y obviamente esas situaciones a uno lo angustian porque más allá de la ayuda momentánea que uno le puede dar, lo que te está pidiendo es un trabajo digno y que se generen oportunidades. Y obviamente ahí el Estado municipal a veces también queda un poco más prisionero de las cuestiones macroeconómicas. La realidad es que todos pretendemos que se generen más fuentes de trabajo y que obviamente los vecinos de Tandil tengan, los vecinos de la provincia y del país tengan la posibilidad de presentarse a un lugar, poder entregar un currículum y ser llamado y poder empezar a trabajar. Eso es lo que todos anhelamos. Pero bueno, en estas situaciones de crisis no queda otra que ponerle el hombro, acompañar a esos vecinos que la están pasando mal y en la medida de posibilidades obviamente tener una asistencia por un par de meses hasta que vemos si pueden salir de esa situación angustiante. En el próximo bloque seguimos charlando, Pablo, seguimos charlando de la situación y cómo está trabajando la Subsecretaría de Desarrollo Social. Seguimos con Pablo Sivalieri, bueno, algunos otros temas que habían quedado. Por ejemplo, a ver, estudiantes rurales que vienen a estudiar aquí a Tandil, hay una casa ahora donde los chicos pueden venir, un proyecto que vino por varios lados, pero finalmente se concretó. Sí, hay que reconocer, también lo acercó de la oposición Rogelio Parraguirre, fue uno de los que había trabajado bastante en este tema, hay que decirlo. Nosotros obviamente lo hemos tomado, la concejal Matilde Vide también estuvo trabajando, de cambiemos en este proyecto y bueno, en la autoridad de aplicación quedó la dirección de juventud, que es una de las direcciones que tenemos en la Secretaría. La semana pasada estuvimos reunidos ya con los padres y los alumnos que van a ingresar. La casa es una casa muy linda que tenemos alquilada en San Martín y Saavedra, que teníamos un hogar convivencial que era Fantasía de Colores, ahora Fantasía pasó a la calle Guido, una casa más amplia aún, porque tenemos una cantidad de chicos en ese hogar que necesitaba un lugar más amplio. Y bueno, nos ha quedado esa casa para que en los próximos días ya la puedan empezar a habitar. 12 chicos, son 10 mujeres y 2 varones, básicamente de Vela y de Gardella, hay 8 de Vela, 3 de Gardella y creo que era uno de la canal o de Azucena, no recuerdo de qué localidad era. Son todos, o la gran mayoría, chicos de 18 años que han egresado el año pasado, que están iniciando sus carreras, son algunas terciarias y otras universitarias. Y eso cómo ingresa. Era una propuesta que viene en realidad a complementar un trabajo que ya veníamos haciendo. Recuerden que nosotros tenemos casas de estudiantes, tenemos dos en azul, y tenemos el CITWA y el CUT, en realidad la primera fue el CUT alrededor de hace 7 años, si mal no recuerdo, creo que fue el 2012, el primer año que se puso en funciones. La casa de estudiantes de La Plata y después incluimos al CITWA, que es el Centro de Integración Tandilense en Buenos Aires, que nuclea a chicos que se van a estudiar a Buenos Aires. Justamente la semana pasada estuvimos entregando el subsidio anual que el municipio le entrega a cada asociación para el pago del alquiler, es alrededor de un millón de pesos entre las dos instituciones, y garantizamos obviamente ese pago de alquiler durante todo el año para que distintos jóvenes de Tandil que no tenían la posibilidad de estudiar en Buenos Aires o en La Plata, en una carrera que ellos deseaban, pudieran hacerlo. Así que tenemos alrededor de 11 o 12 chicos en CITWA, en Buenos Aires, y 18 o 19 en La Plata. Así que bueno, esto viene a complementar un poco los estudiantes rurales, son vecinos de distintas localidades rurales que tienen la posibilidad ahora, cuando terminan la secundaria, de poder acercarse a la ciudad de Tandil a estudiar a la Universidad Nacional del Centro o en alguno de los tantos terciarios que tenemos en la ciudad. Pablo, hablamos un poquito de política. ¿Cómo no? ¿Estuviste en el encuentro de la Juventud Radical? Sí, de la quinta sección. Fue un plenario que habían organizado los chicos de Tandil donde habían solicitado un espacio en el comité para realizar un encuentro de jóvenes radicales de la quinta sección electoral. Hoy a la mañana charlábamos con Julio Richiribetti y él decía que no le había gustado el título del eco que hacía referencia a un textual de Lunghi que decía en Tandil hasta ahora somos todos leales. ¿Lo escuchaste? ¿Estuviste en ese momento? Sí, no recuerdo exactamente en ese momento porque bueno, obviamente estábamos de inicio ahí estábamos también charlando en otras oficinas que teníamos eso era en el salón principal obviamente que repercutió en varios medios yo no me meto con los titulares de los medios pero hablemos del tema en sí a ver, uno podría pensar bueno, somos leales en cuanto a los nombres pensando en las elecciones podemos ser leales con Cambiemos podemos ser, en fin con el mismo partido radical leales con las ideas de... Sí, en realidad todos pensamos Lo vi comillado, le soy sincero lo vi comillado y no sé si fue sacado fuera de contexto si lo dijo en el marco de lo nacional y provincial o en alguna situación particular local que obviamente estamos viviendo que no escondemos pero en lo cual después de lo que hablé en el bloque anterior la verdad que ponernos a discutir sobre situaciones electorales faltan 6, 7 meses Sí, pero ya se está organizando Está bien se está organizando Pero no se harían estos encuentros Obviamente que no estaremos yo soy autoridad partidaria escuché algo de lo de Julio el Ichiribeti de hoy a la mañana yo estoy trabajando soy tesorero del comité estoy en la mesa directiva estamos con el tema de la plazoleta del espacio de encuentro Raúl Alfonsín obviamente que los que militamos en política estamos en un partido político el año electoral es un año más movido empieza a haber reuniones movimientos encuentros pero falta no hay que apurarse en el medio suceden un montón de cosas cada semana y cada día que nos levantamos hay situaciones Eso sin duda la gran mayoría son angustiantes entonces por respeto a aquellos que no la están pasando bien y del área que que me toca conducir con Alejandra Marcilli que es desarrollo social que es un área tan sensible me parece que pensar en cuestiones de 6, 7 meses y estar en esta cuestión de electoral Yo creo que son cosas que se complementan en realidad Sí, sí Una parte es tu tarea en la Secretaría de Desarrollo Social que trabajás que ya nos contaste y otra cosa en paralelo digo es Tu función como dirigente radical Claro, exactamente Totalmente Vamos a sacar la gráfica que dice Secretario de Desarrollo Social y vamos a dejar solamente Pablo Sivalieri para no mezclarlos tantos No, no, no no es que siempre le he dicho además a los conductores y saben que no tengo problema cuando me preguntan digo pregúntenme de cualquier cosa no tengo problema Si me preguntan soy parte de un proyecto político Claudio hace varias veces que he venido y quiere saber eso Soy parte de un proyecto político lo que define el proyecto obviamente uno va a acompañar ¿Línea lunga o línea...? Personalmente si me preguntan creo que el intendente está con fuerza está con muchas ganas él no ha decidido qué quiere hacer uno con lo que charla con los vecinos interpreta que el intendente y el equipo de gobierno está bien está con fuerza con ganas para seguir así que bueno seguramente estaremos en esa línea creemos que en estos momentos de crisis que maneje el timón alguien con aplomo con experiencia creemos que va a ser importante para Tandil básicamente que más allá de hemos sorteado varias crisis está desde el 2013 el intendente Lungui todos lo saben y la verdad que lo vemos con las mismas ganas se levanta cada vez más temprano nos llama cada vez más temprano pide que resolvamos las situaciones está pensando en el Tandil de 15 o 20 años así que bueno tenemos un dirigente que es reconocido a nivel provincial y nacional uno cuando le toca viajar al ministerio le preguntan por el intendente Lungui le preguntan por Miguel y lo toman como ejemplo en un montón de lugares y bueno tener la posibilidad de tener un hombre como Miguel Lungui que conduzca los destinos de Tandil obviamente que si él se siente con ganas y con fuerza como lo vemos por ahí los que estamos más a diario seguramente si él si él se siente con ganas lo vamos a estar acompañando seguramente ahí obviamente vamos a estar y creo que la mayoría de los radicales y una porción importante de vecinos lo va a seguir acompañando pero para el 2023 por más que quiera la ley no le permite volver a presentarse ¿ahí te gustaría vos competir digamos por una candidatura de intendente? ¿a mí? sí falta falta mucho ¿a mí? ¿por qué no? digo hay mucha gente que ya hoy los ves convirtiendo a hablar de eso te imaginas te estoy diciendo que queda lejos el 2019 el 2023 te imaginas que hablaba de todo Argentina puede cambiar hasta de nombre puede cambiar Claudio lo sorprendiste él está con la juventud y vos ya lo estás haciendo no ya no te reconozco pero yo por viste que pregunté ¿estos 20 le encuentro con la juventud? porque a veces dice no capaz viste ya capaz que los jóvenes son los otros pero no lo voy acompañando a los jóvenes ya estoy fuera por carta orgánica estoy fuera estoy fuera pero por eso mismo lo que pasa es que se mantiene tan joven para vos 2023 no es tiempo todavía para competir no no hablar me arriesgué demasiado hablando de seis meses de acá seis meses se imaginan que 2023 falta una eternidad no 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 si obviamente si el intendente tiene ganas obviamente lo estaremos acompañando y hay muchísimos radicales muchísimos radicales que lo vamos a estar acompañando y hay un montón de vecinos que uno cuando recorre camina le reconoce al intendente Lungui este esfuerzo que ha hecho es una persona que lo único que le interesó fue trabajar en la ciudad ha tenido propuestas provinciales nacionales ser diputado ser ministro lo han llamado mil veces y el intendente dijo que su único objetivo era mejorar la calidad de vida a la mayor cantidad de vecinos transformar la ciudad como lo ha hecho y está en la tercera ciudad con mejor calidad de vida intermedia del país y él yo creo que el día que se tenga aquí le gustaría ser la mejor calidad la mejor ciudad intermedia con mejor calidad de vida y obviamente trataremos de acompañarlo para que eso Pablo, cortito antes de despedirte ¿cómo va la función como papá? Muy bien la mejor de todas la verdad que es increíble muchas veces cambia las prioridades tenemos tareas y lugares que estamos ocupando circunstancialmente en el estado municipal que te demanda hora, tiempo no tenemos sábado no tenemos domingo tenemos el teléfono abierto las 24 horas pero bueno siempre uno debe hacer su vuelco la vi pasear con el cochecito me dio mucha ternura me encantó gracias Pablo gracias a ustedes sale Pablito todavía no hay problema de sacar Pablo Fernández Carlitos Pablito Ruiz Pablito no basta ya está Pablo muchas gracias a ustedes Pablo Sivalieri es subsecretario de Desarrollo Social